¡Guti 9 aciertos! Tuvo la decisión final porque lo puso en medio por lo cual no contó y bueno si te das cuenta si el guante hubiera estado más cerca de este lado se le hubieran contado por lo cual Lupillo Rivera juntó 5 guantes y Cristina solamente 4 porque no le contaron este de aquí sino también habría tenido 5. Posteriormente pasa Guti con Maripilli con sombreros nuevamente y bueno Guti ha sido la persona que lo ha hecho mejor de todos ya que son 10 figuras y Guti tuvo 9 aciertos como puedes ver tuvo 9 mientras tanto Maripilli solamente tuvo 3 de aquí, el de aquí y el de aquí. Por lo cual Guti podría tener una gran ventaja sobre la próxima ronda que le toque pero ya la próxima será totalmente distinta ya que van a combinar pues las figuras que tienen tanto osos, sombreros, aviones, lingotes y guantes por lo cual va a ser algo más difícil. Recuerda suscribirte al canal para saber tanto y nos vemos en un próximo video.